El beneficio que podemos recibir, por ejemplo, existen los que son los comités de estudiantes, no solamente de profesionales ya activos, sino que existen comités de estudiantes en el Instituto de Contadores que permiten que el estudiante en el mismo proceso de desarrollo universitario pueda ir conociendo temas relacionados a su profesión. Esto le permite lograr un mejor desarrollo en la profesión y tener la experiencia de otros colegas que tienen más tiempo, poder lograrla en el proceso de actualización y de lograr su carrera. Es importante en el tema de, por ejemplo, los estudiantes que ya terminan su carrera, muchas veces dejan el diploma guardado o lo ponen en la pared, pero el proceso de inscripción en el Instituto de Contadores le permite lograr desarrollo en el sentido de que si usted es contador y no está registrado en el instituto, pudiera llegar una oportunidad de que haya que buscar una persona calificada o que esté registrada en el instituto. Si usted no tiene esos papeles legalizados en el registro del MINER y también el decreto del presidente de la república y luego la inscripción en el Instituto de Contadores, pudiera perder las oportunidades de lograr un mejor puesto en su misma empresa. A veces ocurre que llegan las oportunidades, pero entonces el contador que tiene a veces cinco o tres años y trabajando, no se la dan porque no está inscrito en el instituto. También las instituciones gubernamentales hacen énfasis en eso que debe estar, o sea, utilizan una persona para un puesto bueno si está registrado en el Instituto de Contadores, porque son títulos que solamente lo puede recibir, o sea, teniendo una inscripción legalmente en el instituto. Y le permite eso, por ejemplo, lograr mejores objetivos como profesional y alcanzar mejores metas. No es lo mismo un contador que va a la universidad y solo se queda en la empresa, que un contador que de la universidad se hace contacto o tiene actividad permanente con el Instituto de Contadores, donde va a recibir capacitación permanente, va a recibir orientación de un profesional con larga experiencia, que le permite desarrollar nuevas aplicaciones de su trabajo. Por ejemplo, hoy tenemos lo que son los comprobantes fiscales electrónicos, ya una realidad por esa nueva ley que se ha aprobado, pero también ha sido un proceso que desde 2007 acá hemos tenido la tecnología en la dirección de impuestos, donde las informaciones requieren ser enviadas a tiempo y también requieren ser enviadas con el criterio que la exige la Dirección General de Impuestos. Si el que va a realizar ese trabajo no tiene ni la experiencia, pero tampoco tiene la orientación de un profesional con una larga data o un largo tiempo en el instituto,